hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados Lidl días atrás ya hemos visto información que nos espera en el próximo catálogo a partir del día 23 que dentro de la descripción os voy a dejar los vídeos tenéis las webs para acumular caspa tenéis la información dentro los otros canales recuerda comprobar el catálogo de tu tienda habitual para confirmar qué artículos ya qué precios vais a tener ya os lo he comentado depende de zonas cambian los artículos puede ser que no tengáis algunos o cambien los precios como hemos visto vamos a echar un vistazo enchufes e interruptores vamos a tener distintos modelos estos enchufes no les suelen traer normalmente y no les han incorporado para el próximo 27 de febrero y costarían 5 euros 4,99 hemos visto días atrás pues bastantes herramientas también que van a llevar para el 27 pero hay bastantes accesorios y algunos son novedad no suelen ser habituales 7,99 tenemos alicata de boca redonda el de diseño curvo el de corte óblico y el universal si nos metemos en uno de estos nos costaría cada uno de ellos unos 8 euros hecho de acero y lo puedes comprar pesa 250 gramos la longitud son de unos 180 milímetros y la hoja es templada por inducción con dientes de sierra pues este artículo este alicate universal pues le puedes comprar antes en la web que entienda comprobamos el catálogo hay bastantes novedades en accesorios luego tenemos el alicate de corte óblico de uso sencillo que costaría un poquito menos 4,99 para cortar piezas de alambre y plástico recordamos que hace unos días tuvimos también un sede que os enseñé que eran unos 7 euros de de alicates que no eran para para electricistas lo comenté y luego tenemos esta novedad a 7,99 que no solemos encontrar lo que es la tenaza pelacable si andas detrás de una tenaza pelacable pues lo puedes comprar antes online o si no para el día 27 otros artículos que tenemos el cuchillo de electricista con tapa protectora pues pasa lo mismo no suele ser habitual así que hemos visto en otras ocasiones lo que es el pelacables con bloqueo con muelles de apertura pues que puedes comprar en la web de Lidl España por unos 6 euros además de este pelacable pues tenemos otras novedades que de uso sencillo pues otro modelo y luego lo que es una climpadora de terminales de uso sencillo LSA en el caso del pelacables puede ser que te interese comprar más este pelacables para aislar cables redondos habituales o comprar el que acabamos de ver y luego te cuesta un euro menos y luego nos encontramos con otros artículos como es la climpadora esta climpadora de terminales LSA de uso sencillo no suele ser habitual y si andas detrás por unos 5 euros puede ser que te merezca la pena climpadora de terminales para crimpar y cortar terminales de cables y veis lo que cuesta montaje pushdown con resorte pesa 51 gramos gancho extensible y cuchilla desbloqueable para instalar cableado de red en enchufes de superficie y empotrados pues es otra de las novedades que tenemos en la web de Lidl España y que podemos comprar antes una encuesta unos 5 euros como os he comentado pero además tenemos la posibilidad de comprar de nuevo otros artículos que ha salido más ocasiones como es la espátula multifuncional la de trabajos en seco la llana dentada la llana lisa parece que está agotado online y vuelve la varilla mezcladora de pintura y yeso con acople hexagonal de 8 milímetros pues la puedes comprar en la web de Lidl España pero esta varilla de pintura y de yeso ha salido en más ocasiones durante estas semanas atrás que además os he comentado o que la podías comprar en la web online luego encontramos si andas detrás de una crimpadora esta crimpadora cuesta unos 10 euros y viene con accesorios en total 231 piezas puede ser que te interese comprar para cortar para aislar y coarrugar esta crimpadora pues la puedes comprar antes debe sumar casi 4 euros de gastos de envío por pedido ya sabéis que si lo hacéis a través de esas webs pues acomodamos Casva seguimos viendo a unos 26 euros esto cuesta más lo que es la llave de carraca con aislante hasta 1000 voltios un set de llaves de vaso que costaría lo mismo y luego vuelven los destornilladores con aislante habrá siete modelos y cada uno de estos nos va a costar un euro con 99 para trabajar de forma segura en piezas conductoras de hasta 1000 vatios y cuesta unos 2 euros cada uno de ellos y vamos a tener siete modelos de estos destornilladores como veis las herramientas que han sacado para el 27 es sobre todo más para el tema de electricidad también algo de tecnología y luego tenemos siete puntas con aislante hasta 1000 voltios que costaría pues también 25,99 este artículo no les suelo comentar tampoco pues le puedes comprar si te hace falta set de puntas en un práctico soporte de plástico que puedes comprar antes en la web de líder españa seguimos viendo pues más novedades o viejos conocidos y algunos nos dice que pronto online el set de brocas y puntas ha salido en más ocasiones le puedes comprar de nuevo por unos 10 euros que salía en la lata que parecía una lata de cerveza pues la puedes comprar de nuevo las brocas de percusión sds en espiral y las de cinceles largos como veis nos dice que pronto online pone que para el 27 de febrero comprobáis el catálogo y luego lo que vuelve es el polipasto de cadena tenemos dos modelos puede ser que en alguna tienda tengáis el de 60 euros y en otra es tela de unos 50 en el caso de que quieras la de 60 euros la puedes comprar en la web de lidl españa polipasto elevador con cadena exacto para muchos usos en el jardín en garaje cuesta unos 60 euros ha salido en alguna ocasión también o puede ser que en tu tienda habitual en vez del polipasto de 59 euros casi 60 euros tengáis el de 49 otros artículos o viejos conocidos que vuelven son el set de tubos termo retráctiles de 450 piezas o el set de empalmes para cable en ambos casos costarían unos 5 euros tenemos el set de cremas de 7 piezas s de conectores para soldadura de 60 piezas abrazaderas para cable 4 con 99 todos estos cuestan lo mismo y puede ser que te interese comprar para el 27 de febrero de la marca 3 m cinta adhesiva protectora o la de reparación de tela que ha venido en más ocasiones a un euro con 99 rebajada o la de tela que cuesta casi 3 euros pero en ambos casos no se puede comprar online al igual que los distintos artículos de sujeción de la misma marca 3 m que vamos a encontrar a un euro con 99 que nos vamos a encontrar pues carpetas con velcro tiras de velcro regletas de velcro pues algún artículo pues a casi dos euros en tienda recordad que debajo la descripción o dentro os dejaré el vídeo con alguna herramienta que vamos a tener próximamente y luego para este día vamos a tener algo de ropa pues que tengas alguna camisa un chaleco o algún pantalón como veis los chalecos de color gris de color negro el pantalón costaría unos 15 y 17 euros respectivamente y luego tenemos esta bolsa de herramientas que cuesta un poquito más de la que vimos hace unos días esta cuesta casi 80 euros y está formado por 14 herramientas de electricista que son aisladas que es lo que os comentaba el otro día el set de alicates que os enseñé no no estaban aislados por lo tanto a la hora de comprar tenerlo presente en el caso de que compres esta bolsa te vas a encontrar con un alicate de corte oblicuo de 200 milímetros otro recto para tres para terminales de teléfono un alicate universal siete destornilladoras un busca polo un pelacable es una cinta métrica la bolsa y el cuchillo de electricista pesa un poquito más de tres kilos y medio esta bolsa de herramientas y la puedes comprar antes online o si no pues para este 27 en tienda y ya vamos terminando puede ser que necesites un termo de acero inoxidable para llevar al trabajo con botón a presión con cierre de rosca hay que ir a tienda tiene una capacidad de 420 mililitros y 85 mililitros lo que es el vaso y cuesta unos 6 euros pero luego tenemos además de este termo de acero inoxidable tenemos una botella que la botella termo de acero inoxidable costaría lo mismo que la anterior con cierre de rosca que también es apta para bebidas frías y que la capacidad es de medio litro de capa doble cierre de rosca antiderrames pesa 280 gramos y ojo no se puede lavar ni en el lavavajillas ni se puede meter en el micro ni en el horno ni guardar en el congelador y estas son las próximas ofertas junto a las herramientas de electricidad o electricista estación de soldadura que hemos visto días atrás no os olvidéis si queréis suscribiros a dar al like para apoyar al canal y nos vemos en otro vídeo con más información hasta la próxima 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 2